Hola a todos, mi nombre es Sensei de Easy English, bienvenido a otro video de Easy English. Hoy vamos a hablar sobre pronuncias reflexivas. En episodios anteriores ya habíamos hablado sobre ciertos pronombres, por ejemplo los subject pronouns, que son I, you, he, she, it, we y they. Posteriormente hablamos sobre los possessive adjectives, que son my, your, his, her, its, are, their. Luego hablamos sobre los object pronouns, que son me, you, him, her, it, us y them. Y por último habíamos hablado sobre los possessive pronouns, que son mine, yours, his, hers, ours, theirs. Hoy completaremos la serie, completaremos la tabla y hablaremos sobre los reflexive pronouns. Los reflexive pronouns son myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. A ellos los llamaremos reflexive pronouns. Ahora, ¿para qué sirven los reflexive pronouns? Tienen tres usos. El primero de ellos sería para indicar que el sujeto, el que hace la acción, y el objeto, el que la recibe, esencialmente son la misma persona. Normalmente eso no ocurre. Normalmente el que hace la acción y el que la recibe son distintos. Por ejemplo, puedo decir, yo corto papel. Yo hago la acción y el papel recibe esa acción, el papel es cortado. Puedo decir, por ejemplo, ellos me golpean. Ellos producen los golpes y yo los recibo. Yo recibo la acción. ¿Se dan cuenta? Son distintos tanto el sujeto como el objeto. En este caso en particular, cuando usamos un reflexive pronoun, el primer uso indicaría que tanto el sujeto y el objeto, el que hace la acción y el que la recibe, van a ser la misma persona. Por ejemplo, He burnt himself. He burnt himself. Él quemó. ¿A quién? A él mismo. Entonces podríamos decir que se traduciría como él se quemó. Él se quemó. Él no quemó. Él se quemó. Él hizo la acción y él mismo la recibió. Pero, He burnt himself. Siguiente. I cut myself. I cut myself. I cut myself. Yo me corté. A mí. I was chopping. Perhaps I was chopping vegetables. Chopping vegetables for a salad. And suddenly, ¡tang! I cut myself. Yo hice la acción. Yo hice la acción y también la recibí. Siguiente. You hit yourself. You hit yourself. You hit yourself. Siguiendo con esta misma idea diríamos. Tú te pegaste. You hit yourself. You hit yourself. Estabas haciendo algo y te pegaste. Tú mismo te pegaste a ti. Hiciste la acción. Recibiste la acción. Es así como se van a usar. Ya tenemos las cinco columnas. Apréndanselos. Recuerden que hay ejercicios y más ejemplos en la página. Estudien y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!